Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Rojo Juego Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón, me gusta y suscríbete si es la primera vez Como ven, ahora voy a enfrentarme a nuestro rival Pero en vez de abrir con Pikachu, que posiblemente está con Pichio, voy a empezar con Arkane para que le lance Intimidación Y así debilite su poder de ataque Así de simple, esa va a ser la batalla definitiva Hola, estaba deseando verte Jonathan Mi rival debería ser fuerte para poder mantenerme en forma Utilizando mi Pokédex, he estado buscando los Pokémon más fuertes Y he creado varios equipos que derrotarían a cualquier tipo de Pokémon Y ahora, soy el campeón de la liga Pokémon Jonathan, ¿sabes lo que significa eso? Te lo diré Soy el mejor entrenador del mundo Vamos a... Vamos a luchar Una batalla contra el campeón No es poca cosa El campeón Va a lanzar a Pichot Bueno, ya lo sabía Veloz Intimídalo Después lo cambio Con un Pichot ya intimidado Creo que va a ser pan conido Aunque no es tan seguro No es tan seguro Bueno Bueno Fue un poquito de daño Pero Vamos a empezar con un potente rayo El cual Lo deja con pocos PS Ah Claro La La Paque de arena Tenía que hacer eso, ¿no? Por suerte Rayo no Falló Y un crítico innecesario Pero Vaso para terminar con Pichot A eso le llamo un buen inicio Va a sacar a Raidon La verdad no sé con cuál Bueno Voy a sacar a Wander Quizá Under Leather Pero Vale Raidon Contra Wander Vamos a hacerle La danza del pétalo Espero que aguante el terremoto Aguántalo como todo un campeón Sí Y derrótalo como todo un campeón Wander Recuerda que desde que eras uno Has llevado mi equipo a la gloria En algunos inicios Celeste Carmen Y Ciudad Verde Nos ha llevado la gloria Con su golpe final Va a sacar a su Alakazam Y yo voy a sacar a mi Feiri No creo que Alakazam pueda intimidar Puede la intimidación Usar suficiente para un Alakazam Porque Alakazam es más atacante especial Que físico Vamos a lanzarle un poderoso Típico Tenías que usar reflejo No Doble poder A ver si lo Crítico Eso es Feiri Derrotamos a Alakazam El cual temíamos Que sería el Pokémon más difícil Y a la dos Pikachu Entras de nuevo Bueno Con el reflejo No creo que No creo que va a afectar Los ataques especiales Yo creo que el ataque De rayo Va a causarle el mismo daño A este Yarados Toma Vamos Sé que podemos derrotar A este Yarados De un solo golpe Eso es Bien hecho Pikachu Arcanine Muy bien Tu turno Tengo el presentimiento Que no van a No hay participación Para Para Monkey Vamos a lanzarle Un potente Hidro Cañón Pero si Extrema Yo creo que lo aguanta Después de todo Es un tanque Eso es Me muestra Lo fuerte que eres Con su potente Hidrocañón Y no acaba con Arcanine Que lástima Yo pensé que Con un Hidrocañón Podría ser suficiente Para derrotar Ese Arcanine Al menos Al menos No recibimos Daño Gratis Bueno La quemaura No vale Para los Ataques De agua Ahora Ahora si Vamos Quirul Tu puedes Espero que por mi texto Y confiesa No vaya a perder A mi Quirul Hidrocañón Con torrente Encima Derrotado El que más Le dolió Fue a Quirul Olví que Le tengo Repartir experiencia A mi Arcanine Va a sacar A Benosori Hablando El rey de Roma Voy a sacar A Arcanine Bueno Vamos Veloz Tu puedes Llegó La hora De la verdad Vamos A lanzarle Un poderoso Lanzo de llamadas Bueno Le van a aumentar La caja especial Lo cual Puede Llegar A ser Peligroso Vamos De los Eques Puedes derrotar A este Venosor No puede ser Bueno Ya Ya marcó Su propia Derrota No debiste Hacer eso Andrés Y ganamos Sin ninguna Sin ningún Pokémon caído No Esto es imposible Mi equipo Estuvo bien Coordinado El único Que no tuvo Participado En esa batalla Fue Monkey Pero Para compensarlo Ha participado En unas batallas Contra el alto Mando Le ha ganado Lapras Ha luchado Contra Algunos Pokémon De tipo Lucha Como Hitmonchan Machan E incluso Podría haber Derrotado A unos Dragones Eso Lo compensa La no Participación Contra El campeón Me has Derrotado Tras años Tras tantos Esfuerzos Por convertirme En campeón De la liga Ya se ha terminado Ya mi renao No es justo Bueno Fue campeón Por muy poco Tiempo Que Como he podido Perder He entrenado Mis Pokémon A la perfección Pues mi Veloz Bueno pues Ya Debo sumar La suerte A un lado Ya saben Lo que digo En la Sorte de ser Envenenado No puedo Soportar Que hayas ganado La liga Pokémon Aunque no me gusta Admitirlo Jonathan Has ganado Enhorabuena Has ganado La liga Pokémon Has crecido Tanto Desde que Te fuiste Con Squirrel Para completar Tu Pokédex Jonathan Ya eres mayor Andrés Estoy desolado Vine En cuanto supe Que habías derrotado El alto mando Pero cuando llegué Ya te habían vencido Andrés Entiendes Porque has perdido Olvidas de tratar A tus Pokémon Con cariño Y confianza Y sin ellos Jamás Volverás a ganar Jonathan Sabes que tu victoria No fue debida Solo a ti Exactamente Fue el trabajo En equipo De mis Pokémon Aunque En esa batalla Monkey Quedó en la banca Por desgracia Pero bueno Que ganamos Ganamos Ah Jonathan Ven conmigo No lo leí No sé si Me saltó Un diálogo O qué Pero En fin Enhorabuena En ese piso Está el hall De la fama De los Pokémon Aquí Homenajeamos Por sus hazañas Los campeones De la liga Pokémon Sus Pokémon También son registrados En el hall De la fama Jonathan Has luchado muchísimo Para ganar La liga Y enhorabuena Ya están Tú y tus Pokémon Ya soy famosos Ya se registran Mis Pokémon Veloz Arcanine El que Terminó La batalla Wander Fight Noon Fade Ball Pikachu Raichu Furu del Blastoise Y Monkey Prime Todos Fueron Los campeones Le graben Los escogidos Un equipo Con ellos Y ganamos El campeonato Bueno Ahí sí Se retira Ahí va Vamos a comenzar Los créditos A ver Los créditos En teoría Ya vamos De regreso A Pueblo Paleta Nos veremos Muy pronto Liga Pokémon Aquí están Los créditos Y eso es todo Por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta acá abajo Si es la primera vez Que es una de mis videos Suscríbete Subo videos todos los días De acuerdo a los radio De mi canal Si quieren ver los créditos Pues Bienvenidos Si no Pues Si no Pues No hay problema Si quieren ver los créditos No hay problema Acá Toda la región De canto Ísula verde Una ciudad plateada Realizar En escenario Típico Satoshi Tahiri Fue el que Fue el que De la ciudad de Pokémon En En las primeras generaciones Fue el que creó Pokémon Satoshi Tahiri Sigue aquí Monimoto Ahí está la ciudad La banda Se nota la torre de la banda Que es muy alta Que para algunos La canción de La banda Es bastante Tétrica Para algunos Ahí está la gran ciudad De La ciudad Sur En la cual Es bastante extensa Uno Podría perderse La ciudad Azafrán Con dos Gimnasios Uno Oficial Y uno No Oficial Ahí está La torre más alta De Ciudad Azafrán Aquí está Nuestro Pokémon Inicial Que escogí Blastoise Está nuestro rival Claro Ese No Debe Faltar En Algunos De sus Juegos Saturo Iwata Después Fue el Director De Nintendo Es un gran Logo Que lo Que pudieran Traducirlo La ciudad Pucsia Se ubica La zona París Una isla Canela La única Isla Con Gimnasio Un lugar Que no Chida Ni Polo Sino Una isla Pikachu Bueno Nuestro Anterior Nuestro Rancho Antes De evolucionar Y regresamos a Pueblo Paleta El fin Antes de despedirme Voy a enviarles saludos A Nos vemos Para los que Me siguen En la serie De Pokémon Nos vemos Muy pronto En la región De Yoto Hasta luego Adiós